Un inicio de año sin pirotecnia En las putas Cuando te quieren, se pueden Y no quedamos nunca, bienvenidos a las putas Y ahora invitamos, mi nombre es Jorge de Robles, es un animador suyente, toda la noche A todas las tías, a todas las chicas, a todas las Lani, a los tíos Juan Vamos, palmas, palmas, bailando señores, bienvenidos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!